¿Cómo se ajusta a las características y necesidades de cada estudiante? Cada uno de los estudiantes tenga o no tenga discapacidad. No estamos hablando de un diseño diferente, un diseño curricular diferente, un diseño curricular que sea propio de las personas con discapacidad. Nosotros hemos tenido tendencias por tiempo de sectorizar a las personas con discapacidad, ya sea por escuelas, por profesión. Una adaptación curricular es una adaptación, es el temario de los cursos. Ellos tienen leyes en las que eso se ampara y dentro de esas leyes lo que se debe hacer es tener un trato igualitario. Las herramientas es entender cuál es el rol del profesional de educación de modalidad especial o el profesional de apoyo que tiene que trabajar conjuntamente con la maestra de escuela regular. Entender que el diseño te dice el qué, pero en realidad el cómo es también una gestión del docente, de cada institución. Entonces, el cómo puede ser transformador, ¿no? Cómo hago para que el niño aprenda. Entonces, habrá tantas maneras de enseñar cómo niños existen. La población con discapacidad visual, digamos un 65% está fuera de lo que es la zona urbana. Desde El Salvador. Entonces, estamos hablando que la gran mayoría de nuestros estudiantes son de zonas rurales donde hay escaso recurso económico. Personas que viven de la agricultura o la siembra. Otros apenas logran sobrevivir haciendo artesanía. El desconocimiento, el sobreproteccionismo de los padres hacen que muchos de nuestros chicos, chicas con discapacidad visual, no logren culminar con su proceso académico efectivo. Porque el papá dice, no, prefiero que me ayude aquí en la siembra o no lo voy a mandar porque él no va a poder hacer lo que los demás niños hacen. Y es ahí donde nosotros intervenimos con lo que son concientización, trabajo directo con el padre o la madre o el encargado. Porque tenemos casos de que los niños están en orfanetarios. Hoy por hoy tenemos una escuela de educación, de Escuela Eugenia de Dueñas, un centro escolar, donde los chiquititos desde inicial hasta tercer grado asisten ahí, los que pueden llegar ahí, porque se está en San Salvador. Pero aquel chiquitín ciego que llega allá o a cualquier departamento, a Morazán o a San Miguel, lo que hace este chico, la escuela viene y habla al minero y dice, bueno, ha venido un chiquitín, tiene cuatro años y es ciego total. Entonces inmediatamente bajamos con ACES a la escuela, vemos al padre, vemos al chiquitín y le preguntamos al padre quién le dio su diagnóstico, quién le ha dicho qué es lo que tiene el chico y si nos dice nació ciego. Entonces viene ACES y prepara las estrategias por la edad, las orientaciones para el docente, cómo vamos a atender a este niño. Se le ofrece si puede ir a San Salvador, pero él dice, yo no tengo recursos, yo me quedo en mi escuela, aquí me lo van a atender bien. Para ello hemos diseñado una serie de actividades que van de cara a fortalecer el tema de la inclusión con la formación de docentes en el tema de discapacidad, atención a la diversidad, temas directamente con el braille, cómo puede el docente aplicar el método de lectura y escritura braille, como parte central de la estrategia de enseñanza que él aplica dentro de su aula de trabajo con el estudiante con discapacidad visual. Apoyamos a los estudiantes que están dentro del centro educativo con apoyos directamente académicos, orientaciones y solventando aquellas dudas o problemáticas que se le presentan en cualquier asignatura que esté cursando. A la par también se le entregan materiales adaptados al braille, macrotipo, alto relieve y audio para que el proceso de asimilación de conocimientos y contenidos sea a la par de los compañeros de aula. Una de las iniciativas que creo que el Ministerio de Educación, gracias a Dios, tuvo para este año fue dotar por primera vez del paquete escolar para estudiantes ciegos. El paquete tiflológico consiste en su regleta de cuatro líneas, con su punzón, su bastón, de acuerdo a su tamaño, su juego de escuadras, su plancha de gomas, su marcador de rueda dentada, su regla milimetrada, la calculadora audible, se le da su cartulina que son sus cuadernos para todo el año y a la misma vez viene ACES y le lleva las unidades curriculares de nuestros programas a cada estudiante. Aquí está el contenido de este trimestre, lo que vas a ver. O sea que lo apoyamos con sus herramientas y con los contenidos curriculares. Latinoamérica y el Caribe tienen un problema sobre este tema que es importante. No se detecta a tiempo o no llegan a tiempo a la escuela, se dice que todos los chicos están en la escuela y en realidad no es así. Entonces básicamente ese es un desafío importante. Primero entender la necesidad de saber dónde están, quiénes son, qué edades tienen y que tengan acceso a la escuela. Y que todos los centros educativos deben recibirlos, digamos, porque es justamente respetar el derecho a la educación. Lo que se está haciendo en América Latina en general es capacitarse mucho. Quieren realmente empoderarse y quieren vencer las debilidades que ellos tienen. Yo creo que eso es un marco muy positivo. FUAL también nos ha formado mucho en la temática de esto, de cómo se debe dar una atención educativa, cómo trabajar el aspecto de las adecuaciones curriculares. Y a través de la campaña FABI también, exacto. Hemos aprendido mucho. Hemos tratado de diversificarnos en el tema de conocimientos. El Salvador creo que es uno de los que aprovechan más el tema de cuando se dan formaciones o se van a dar proyectos, trata de involucrarse, porque sabe que en primer lugar somos un país que no tiene los suficientes fondos económicos para desarrollar programas permanentes. Pero que si logra meterse a estos proyectos, los va a tratar de aprovechar al 100% de lo que se pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!